La plantilla del Chapecoense de Brasil volvió a Medellín. Sus integrantes fueron recibidos con honores cinco meses después de la tragedia aérea que diosmó al club en la región montañosa vecina a la ciudad colombiana. Quiero enviar un abrazo a los médicos, a las enfermeras, a todo el equipo que se hizo cargo de las personas en el hospital, porque ellos hicieron más de lo que la gente pensaba que se podía hacer y nos ayudaron a estar vivos. Cuatro sobrevivientes del siniestro que dejó 71 muertos viajaron en este nuevo periplo, tres futbolistas y un comunicador. Hoy tengo certeza que volver a Río Negro, a Medellín, a Antioquia es un sueño de todos aquellos que se fueran, mis colegas periodistas. Las autoridades locales alistan homenajes con la asistencia de parientes de las víctimas, a quienes se les entregarán las pertenencias que fueron halladas en el lugar del accidente. Bienvenidos, siéntanse como en su casa, porque esta es su casa ya por siempre. El equipo brasileño enfrenta al Atlético Nacional en el juego de vuelta de la final de la Recopa Sudamericana, tras ganar la ida por dos goles a uno.